qué rollo picoso soy amigo carlitos muy spicy aquí estamos con otro vídeo más hoy estamos aquí con ana el chiquitín lucas ya listo en su playerita wow y leo dónde está el señor tiger entonces sí amigos hoy vamos a nuestro primer pumpkin patch este nunca hemos ido a un pumpkin patch hoy será nuestra primera vez y también primera vez yendo con los niños será algo muy bonito o síguenos en esta aventura pues aquí ya llegamos estás listo papi vamos a ir a agarrar unos pumpkins sí pumpkin let me see your shirt papa wow wow a ver uy hey 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 you ready estás listo mira ay qué chulo está vámonos vente vente para acá como lucas we're going this way papa como como vente para acá para acá nos vamos vente vente allá irá vamos para allá hola chanquito vámonos listo vente vámonos uy suerte wow hola qué tiene ese chamaco cara fuchi vámonos listo vente para acá vamos a ir a la entrada welcome pumpkin patch hasta el 31 vámonos listo guau te gusta mira qué bonito papi ven aquí mira ven 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 está allá vámonos listo guau tócalo pa qué es mira pumpkins mira big pumpkins pumpkins we should take a big pumpkin we should take a big pumpkin we should take a big pumpkin it has the mac daddy eh ha 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 i've patched snakes and ladders oh yeah look it's the syntax big tractor mira wow wow oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah yeah look look mira wow you like that yeah yeah the spider look at the spider wow wow hola papá es bien voladillo yeah jajaja oh my gosh those are so nice cuáles cuáles a poco te gustan de esos yeah come on you want to touch it touch it yeah yeah wow ¡Woohoo! ¡Ven acá! Mira, aquí ¡Cosillo! ¡Wow! Mira ¡Wow! ¡Hola! 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 ¡Mami! ¡Lukas! 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 ¡Papá! ¡Hey! ¡Hola! Mira ¡Lukas! Mira uno chiquito ¡Wow! ¡Wow! ¡Acárralo! ¿Quieres este? ¡Ten! 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 La segunda parte delitos ¡Ten! Mira, papá, la que te vamos a agarrar La otra para ti ¡Wow! Es para tu hermano Es para tu hermanito, no aquí ¡Ay! Creo que tenía espinas ¡Ay, me agarró bien! Me agarró una espina aquí Como duele, ¿eh? La otra parte delito ¡Ten! ¿Ten, papi? Mira, guau Mira, ay Lucas, no papi Lucas, no La aventura Nos vamos a llevar esta for you, ok So, eso es para Leo Y eso es para Lucas Lucas anda bien a gusto aquí, eh Vámonos ¿Cómo le llamarías a esto, baby? A pumpkin tree Estas casi no me No me gustan mucho Se miran bien raras Fíjate que estas Nomás las miraba yo en los libros Cuando estaba como en la primaria, baby Cuando leía libros, digo yo, ¿a poco así se miran Los pumpkins? Siempre conocía yo los pumpkins Así de normales Pero nunca pensé que había así de De normales ¿Cuál te gusta a ti? ¿Qué gusta a ese? ¿Ese? Ok, son ¿Esa? ¿Sí? Ok Está bueno pues So, esto nos la llevamos Esto es para la mujer Mira Wow Esa sí no la vas a mover Ahora me toca a mí Escoger la mía ¿Cuál crees tú, mi amor, que debería escoger? Porque yo sí quiero abrirle Le quiero hacer carves Mira, papá Mira, mira Thank you Y déjame grabarte Sí Wow Mira, papá Mira, mira Mira Mmm, qué rico ¿Te gusta el carne en candy? Yummy ¿Qué rico está esto? A ver, yo quiero Yummy ¿Quieres un poquito, papá? No ¿Quieres más? Mmm It's very good Thank you so much Very welcome Thank you Mira, popcorn, papá Mira A ti sí te gusta el popcorn Mira Mira Wow A eso sí, ¿verdad? Enseñales a todos tu playerita, papá Mira, dinosaurio Un pumpkin Wow ¿Está rico? Sí Es de apple ¿A poco? Como green apple, ¿no? Mmm Está bien rico Te cambio esto por eso Mmm This one looks nice ¿Sí? Ok, esta nos vamos a llevar, amigos Mira, esta es para mí Mira, papá Es la que me voy a llevar Esta es la de tu mami Tuya Y la de Leo ¡Vámonos! ¿Quieres jugar Tic-Tac-Toe? Ok A ver Entonces, amigos Aquí vamos a jugar Tic-Tac-Toe De pumpkins Alright Entonces, este Ok, so yo creo Se ponen aquí, ¿no? Al lado Y ya se va escogiendo Donde se va a poner el primero, ¿no? Si quieres, ve tú, mi amor Voy poniendo el tuyo primero Ok Si sabes cómo jugar Tic-Tac-Toe, ¿verdad? Alright Ok 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 Ok, los tuyos van a ser en narajados, ¿ok? Ok En narajados Los míos van a ser los más claritos Que son estos cuatro Ok Se voy a poner El mío Allí ¿Vamos? Te toca Esto es todo el cuadro, ¿verdad? Sí, todo esto Acuérdate que es así Así O así Así como Como sea Ok Vamos, amigos Ahí vamos Dos y dos Ok Ok Ya veo Uh Me la hiciste difícil Wow ¿Qué piensan, picosos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Este Uy Si no la pongo aquí Yo sé que me ibas a ganar Ja, ja, ja Papi ¿Quién piensa que va a ganar? ¿Quién piensa que va a ganar? Uh ¿So, nadie ganó? Sí ¿Verdad? Ya no, pero igual ¿Nadie ganó? ¿So, entonces, ahí? ¿So, nadie ganó? Ok Pues ¿Que comenzamos otra vez? Hasta que ganemos Mira Voy a poner los míos acá Para que no se haga confusión ¿Qué? Y esto es acá Dale, pues ¿Qué tal si lo hacemos más rápido? Así para que Se vaya más rápido ¿Quién piensa que va a ganar, papa? ¿Eh? ¿Quién piensas tú que va a ganar? Yo, ¿verdad? Sí Kuchigui All right Go ahead I'll let you go this time Well, second time I'm gonna keep it here It's in the corner It's in the corner It's in the corner, here There? Okay I'll put it right there Let's go Uh-oh Está poniendo bueno Aquí va Vamos, amigos I don't have any air from here Yeah, that one You haven't moved it No way You beat me No, macho Me ganaste What? Okay, pues Sabes Sabes que te dejé ganar, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Que dije, pues Hay que dejar las mujeres que ganen, ¿no? Siempre ganan, ¿no? Aunque ganara De todos modos ganan las mujeres, ¿no? Vámonos, ¿you ready? All right Vámonos, pues, baby Vamos a aventar aquí, mira Mira Este se avienta así a papa Mira Wow Wow 50 points ¿Quieres Quiere que lo aviente el, va? Ven, papi Aviéntalo Aviéntalo tú Aviéntalo Wow Lo va a aventar otra vez Lucas Aviéntalo otra vez, papi Aviéntalo Wow Wow 10 puntos Otra vez, otra vez Vamos por el 50 Vamos por el 50 Wow Wow Ahí, agárra a Leo, papi Agarra a tu hermanito A ver A ver, ve Papi, tienes que agarrar a tu hermanito Se te va a ir A ver All right Mira, mami Toma una foto con los dos Okay Mira Te gusto Saluda ahí a todos Saluda a todos los cosos Vamos, vamos a pagar, papi Ya nos vamos Es aquí, ¿verdad? Ahora ya nos toca pagar ¿Estás listo, papi? Vámonos para la casa Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Tienes una bella noche Gracias Gracias Dice bye bye, papi Ahí vas Sí, nos dieron caritas Mira, papi Nos dieron caritas Para que lo pongamos al pumpkin Guau Guau También para Leo Dejen su comentario Al igual Compártenlo Adiós Say bye 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 Say bye, papá Bye 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 bye